Desde horas de la mañana de este miércoles 29 de mayo, familiares de la auxiliar de enfermería de 26 años de edad Natalia Cruz la buscan desesperadamente. Señalan que la joven salió de su vivienda, llevó a sus hijos al colegio y desde ahí no se supo nada más de ella. Lo que les preocupa a sus familiares es que dejó sus documentos, su celular y una carta en la que se despedía. La vieron por última vez esta mañana, llevar a los niños al colegio, pero lo que nos llama la atención o lo que nos quiere decir es que no sacó ningún documento de ella, dejó todos los papeles, dejó el celular, dejó una nota y salió en la moto. Los niños salieron al colegio y no volvió. La hermana me acaba de llamar hace como 20 minutos y me dice que la moto la encontraron en el parque infantil, aquí en Barranca, pero no hemos dado más hacia dónde cogió o para dónde se podió andar a pie. Su padre, Jader Cruz, señala que la joven viste licra negra y camisa gris y que fue vista por última vez en una motocicleta Vest, la cual fue hallada en un parque de la ciudad. Ella vive con el esposo, ella vive con el esposo y sus dos hijos y pues no es normal que ella haga eso, o sea, nunca lo había hecho, nunca lo había hecho y por eso también es la alerta de nosotros. Más sin embargo ya se averiguó y pues por lo menos hasta ahorita en clínicas o en hospitales no hay ningún reporte de alguna persona herida o algo, no, hasta ahorita no. No se sabe nada de eso, pues igual nada grave porque el esposo dice que no, que pues hasta ayer, o sea, que ellos han estado bien, que todo normal. Ella, pues te digo, ella sale con los niños a rellevarlos al colegio y pues hasta ahí todo pareció normal. La señora tiene una licra negra a media pierna y lleva un buzo gris y rosado. Con desespero, Jader Cruz hace el llamado a la comunidad para que ayude a dar con el paradero de su hija y le envía un mensaje para que se comunique con él y resuelvan juntos lo que haya provocado esta situación. Sí, buenos días, le pido a la comunidad, a la población de Barrancarmeja que por favor me brinden información si llegan a ver a mi hija. Ella se llama Natalia Cruz Prada, está desaparecida, es auxiliar de enfermería. Le pido que cualquier información que tengan se pueden comunicar a mi número que es el 314-271-2862. Mi nombre es Jader Cruz. Si me estás escuchando o alguien que la conoce me escucha, por favor aparece, llama, llama, por favor comunícate que estamos desesperados. Buscándote por todo lado, queremos saber si estás bien, dónde andas, qué tienes, todo tiene solución, lo que haya sido se puede solucionar hija, por favor comuníquese con nosotros. Si usted sabe sobre el paradero de la joven de 26 años Natalia Cruz, puede comunicarse con su padre al número 314-271-2862.